Me estoy reuniendo con distintas organizaciones que venían trabajando con el observatorio y en particular con la Mesa de la Diversidad. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo del LGBTIQ, que en Argentina se hacen actividades durante todo el mes. Entonces me pareció oportuno reunirnos. Y lo que quiero yo destacar, que esta universidad tiene una larga historia de acompañamiento a este grupo. En el año 2011, quería recordar que antes que se aprobara la Ley de Identidad de Género, esta universidad aprobó en el Consejo Superior reconocer la identidad autopercibida de las personas, que fue un avance importante. Y también desde ese mismo año, que se hizo la primera marcha del Orgullo en Río Cuarto, esta universidad viene acompañando desde el Consejo Superior. Y si bien, como usted dice, se ha avanzado mucho en el apoyo y el respeto a la diversidad, ¿qué desafíos o qué cuestiones quedan pendientes? Bueno, eso es lo que quiero conversar con ellos ahora, para ver cómo seguimos avanzando desde el observatorio. También debes contar que, más allá de la importancia institucional, para mí personalmente es importante. Y recordá que en el año 2011 me dieron un reconocimiento de orgullo ciudadano, que con mucho orgullo lo tengo colgado en el living de mi casa. Y al año siguiente otorgaron unos reconocimientos similares para instituciones. Y nos otorgaron uno para la Facultad de Ciencias de Sáenz. Así que personalmente también es un desafío importante. Profesora, pasando a otro tema, continúa abierta la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo. Sí, esa convocatoria termina este fin de semana, el viernes. Así que, por favor, las organizaciones que se inscriban, todas las que quieran participar, aún aquellas que estaban participando, quisiera aclarar que tienen que inscribirse nuevamente.